Es muy importante cómo fue el último discurso de Salvador Allende, que él logró sacarlo de Chile y reproducirlo afuera. Dicho hecho también motivó al músico chileno Marcelo Colón a hacer una primera versión de esta canción, que nosotros recogimos por allá por el año 1983, y comenzamos a cantarla en todos los lugares de pudim. Y espero que esta canción sea un homenaje también a Hernán y a todas las personas como Hernán, que hasta el día de hoy estaban preocupadas de las cosas fundamentales. Las otras palabras son de... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!